Música A renovación Informativa Junior es alguien y mucho Ah pero fue Junior que trajo Música Bueno 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 Estamos Con el lado del momento A la calle Estoy conmigo Bueno bueno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fran! 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 Bien, aquí está Junior. Como nosotros siempre hemos sido los que hemos sufrido, Quisimos pasar por la casa de Tony Polanco Y de sus hijos Que siempre son una chercha Y viven el año entero atacándonos Pero ahí están los aguiluchos en las calles No importa el pasado Lo que importa es que fuimos al terreno de juego Y aquí está la victoria Y que estamos celebrando Así mismo es ¡Que salga! ¡Que salga Tony Polanco! ¡Que salga! Continuamos, Marco, continuamos Continuamos Ok Echa para acá Continuamos, continuamos Araceli, ¿tú eres aguilucha? 100% aguilucha 10 años, pero valió la pena 11, les regalamos una para que no se quejen Ok Bien, señores, continuamos Estamos con el regidor Juan Suriel Juan Juan, dímelo todo Ya tú sabes, disfrutando con el mejor equipo Que ha tenido la historia de la República Dominicana Las Águilas Ibaeñas Disfrutando y tirado a la calle El pueblo es cibaeño El pueblo aguilucho Entero Bonao se expresó hoy Con esta gran manifestación De victoria de las Águilas Ibaeñas Bien, continuamos Continuamos aquí Bien, señores Continuamos Continuamos aquí, Marco En el triunfo de las Águilas Cibaeños Brady, Brady Tenemos a Brady, Brady ¿Cómo te sientes? Todo bien, hermano Feliz, contento Aquí, aquí, aquí Vámonos con Brady Vámonos, Brady Feliz, contento De poder llevarle Al pueblo de Bonao Participar de este masivo triunfo De las Águilas Ibaeñas Un pueblo que estaba deseoso De disfrutar una caravana como esta Y un triunfo como este Gracias a la fanaticada Gracias a la gente que ha participado Y a disfrutar un año más Y ahora a participar en la serie del Caribe Porque ahora somos todos dominicanos Excelente, Junior Tu trabajo Felicitarte Y que siga la gente disfrutando De este tremendo espacio Renovación informativa Gracias, Brady Gracias Continuamos, Marco Al entierro del Licei Que peleando con la ley Se murió sin mas remedio Su cuerpo Que hace en los predios Del predio Juan Maricial Murió allá en la capital Asesinado hábilmente Y lo llora tristemente El narrador Franklin Mirabal Dice 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 la nota luchuesa Que la muerte del exiso Le llegó sin previo aviso De una forma misteriosa Una cuya ya valiosa Lo piquetiló Por el rabo Y el tigre Privando en bravo En vez de salir cogiendo Le paró el pecho muriendo Fue al guerrero escandinavo Me contaron El presente Pues no lo vi Yo no vi la pelea Que al tigre Que más patea Lo poncharon tristemente Pero Que con ese pichero rompiente De esa Seguimos aquí En la caravana Del triunfo de las aguilas Ibaeñas Y estamos con Cabo Etiro Cabo Etiro Entonces tú eres aguilucho Yo soy aguilucho Yo desde chiquitico Cabo Etiro Y llegaste Llegaste Y te encontraste Con el triunfo de las aguilas Llegaste Y te encontraste Con el triunfo de las aguilas No yo no llegué Yo vine Yo vine A ganarte el triunfo Porque estoy Estoy yendo al estadio Desde que se empezó El Real Robins Estoy yendo al estadio No me he perdido un juego He gastado Bueno aquí se sabe Que yo he gastado mucho dinero Y vine a eso A ganar Gracias a Dios que ganamos Y entonces ¿Cuándo fue que llegaste? Yo llegué hace Una semana y pico ¿Y fuiste al estadio? A todos los juegos A todos los juegos No me he perdido uno No me he perdido uno No me he perdido uno No me he perdido ni un juego Gracias a Dios Y Dios me dio este triunfo Que teníamos 10 años Cuando ganábamos Y ahora De ahora para adelante Todos los años A nosotros Y entonces Ayer viniste Santo Domingo Celebrando Vengo celebrando Saltando lata De allá En la motora Y voy a seguir Saltando lata Gracias Gracias Un placer Un día ganado Desde chiquitico Junior ¿Y te disfrutaste esto? Claro Tenía 10 años Sufriendo Era justo Que gozar ahora No hay un placer Ahí va Y ahora No se volviendo Yo soy aquí justo Ya casi con tiempo Es el radio No hay un placer No hay un placer No hay un placer Un placer Va Y Haga el placer Todo el día Todos los juegos De lo que me gustan Después De lo que me gusta Cuando me gusta De lo que me gusta De lo que me gusta Todos los juegos Son de nuevo Son de diferentes A todos los juegos Sobre todo agradecer el comportamiento que tuvieron todos y cada uno.